y como estamos compadre estamos saliendo para la de aquí de dichato y vamos a salir hacia el lado de coquecura presenta los amigos y está mi amigo rafa estamos rafael boyó estamos equipando y por allá don javier moreno por allá y el capitán en el camino de las 7 de la mañana próximo a salir buena buena siendo las 7 las 7 con 30 saliendo desde dichato más adentro y 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 Oh, 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 oh. Oh, no, se me fue. ¡Cuidado Ricardo! ¡Oh! ¡Qué pico! ¡Oh! ¡Qué pico! ¡¿Qué pico?! ¡Qué pico! ¡Qué pico! ¡Qué pico! ¡No le he dado ni una marcha! ¿Te pico? ¡Qué pico! ¡Qué pico! ¡Espacito! ¡Para que todos podamos ir sin marcha! ¡Que pico! ¡Vamos! ¡Espacito! ¡Espacito! ¡Va que pico! ¡Va! ¡Va! ¡Está! ¡Va! ¡Va! ¿Cuál es el morro? Ese. Ya, yo vi para allá, pero ahora no me muevo. Allí, güey. Ahí me pico. Ahí está. Uy, se dio vuelta. ¿Gracias? Sí. Estoy un poquito girado para allá. Ya, vale. Gracias. Esa es la papa. Esa es la papa. Es la papa. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Se me fue todo eso! ¡Mira ahí me picó el nero! ¡Vamos! ¡Tirar y recoger! ¡Muy chica! ¡Muy chica! ¡No se me ha picado con esta! ¡Ah! ¡Se me ha picado! Mira, se pescó al lado, al lado del bote Mira, al lado del bote Aquí está el niño Mira el ginger, mira el ginger Aquí está el niño Aquí está el niño Aquí está el niño Uy, está parecido, es muy emocionario Esta puede hacer esto Uy, se lo puedo Uy, se lo puedo Uy, se lo puedo Uy, se lo voy a hacer 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 Mira, mira, mira La cagó Se cortó Oh, y ahí se lo va a comer, mira, mira Se coloca la weah Llega la weah aye, sí, 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 se ha roto alla weah Ui, dawea Ya, no coge nomás No, es que la cagaste, estoy con la caña Uy, si no, si no la caeni Uy, ya, con la caña ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Mira este otro! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Se me fue! ¡Aquí, no! ¡Ahí está! ¡Otra más! No es! ¡Aquí recibiéramos eh! ¡Qué legenda conaffenen! ¿No me tendrá alguien? Yo, yo, yo te tengo Sultame para sacar la mía Ya, señor Changocha, dale Sácalas dos tú No, ya estoy libre Escucha, entonces yo te he agarrado con una Cuidado, no se vaya a pescar en la Ya no, ya Ahí está, ahí está Llegaron la ayuda Llegaron la ayuda Llegaron la ayuda Llegaron la ayuda Bajó Bajó Ya, está hecho ya. Juanos, nos enviamos. ¡Uy, me lo ponte para ti vosotros! Es que está, está en nuestro lado también. ¡Déjate! ¡La noche está ahí! ¡Déjate! 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 ¡Ojo, ojo! ¡Que la dije está agarrada! ¡Déjate! ¡Oh, cuidado! ¡Se va llenando el marco de esto! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Está en el barro, o no? ¡Sí, está en el barro! ¡Sí, está en el barro! ¡Yes! ¡Ah! 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 Jajajaja ¡No, no es como elezatá! Tampompa . cuidado parece que te traigo, ¿no?